El sueño de una familia de origen mide, la familia Toledo, la familia Toledo, que sea una historia y nascida de tu sangla. Amiga, que digan lo que quieran, que sea una historia y nascida de tu sangla. Que sea una historia y nascida de tu sangla. La familia de Michoacán y pueblos que van a ir más a la casa. La familia de Michoacán y pueblos que van a ir más a la casa. La reina del sentimiento ranchero. Y lloré y te canté, la maldice y la bendecí. Hasta a mi Dios le pregunté por qué razón. El sueño orgulloso de sus países. Treinta años por el gusto de sus seguidores. Los más queridos y respetados de toda la tierra caliente. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Y voy a esperar mientras que existan meses en el calendario. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. Los más queridos y respetados de toda la tierra. ¡Lárgate con mi sol! Vamos a empezar con canciones bonitas, vamos a tratar de controlar todo el sonido y vamos a empezar con canciones bonitas al rato, a través de Cristina Bonita, disfruten de una noche bonita, una noche sensacional, y vamos a empezar con la primerita, y dice, pintamos todo el rato, ¡écheo! ¡Lárgate con mi sol! 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 Me descoberto Que te sientes Joderte en mi vida A cambio de Ahora si señoras y señores Déjenme saludar a todos ustedes A todos más gente Bienvenidos una vez más Aquí en su tierra, aquí en su pueblo Hay gente que viene de Tuzanplán Nosotros somos de Tuzanplán Pero hay gente de Tuzanplán Aquí que están presentes Bienvenidos, claro que sí Todos los grandes amigos Vamos a tratar de llevarle lo que es la música bonita Saludar a las familias presentes Como las familias González que ya se recordan Con la canción que quiero para mí Ahora nos conocemos, qué bueno Que soliciten ya los temas, los éxitos Para la gente que usa los corridos Compártelo, ¿qué es la marca? Reciente cargando el diablo Que tiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadrada Robar y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precios Quince mil pesos valía Pagué el rito de gran Juan Marta Y te invito del gobierno Los colores de la mía Como así fuera veneno En la estación de Juanita Lo refiero a los rurales Lo llevaron a palacio Poesías y federales Su pobre madre Lloraba Lloraba Y se los decía Si me dieran libre Amigo Quince mil Me gustaría Y arriba Y arriba Como alillo de nuevo Ya no llores Más recién Ya no le sufres Más nada Me he llegado A aquel cerrito Yo me río De la corda A la mar Ya no llores Madrecita No me estés a dormir Tanto Que de cien vidas Que en el amor Que ahora Me estoy vagando Nuestro noche Con la luna Y mañana Con el sol Me van a quemar la vida Si amoren Por favor de Dios Ya con esta fe les pido Que no les dejo una carta Para que sigan cantando El corriendo De cuervalidad De cuervalidad Con mi pie Con la pobreza Me dio la paz Seguirla en mi sangre De cuervalidad De cuervalidad Y arrepentando sueños Con un tan de hambre De cuervalidad Me arrepiento Y reírle al tiempo Y hay diez reales Así soy así Nací Mi corazón Lo que yo he enamorado Me gusta mozar la vida De un malado Lo que más ha hecho Las mujeres Que más quiero Y a mi esposa De amigo Y a mi hermano De mozarla en mi grenado Y a mi hermano Pero no ser de aceite Ya con mi gente Que más amanteado Así soy de así Y a mi hermano Y a mi hermano Para que sigan cantando El tiempo que aquí nos quente, que está feliz en lo mismo en serio. Así soy, así nací, viviré feliz hasta el cementerio. El tiempo que aquí nos quente, que está feliz en lo mismo en serio. Así se fue que mi padre me dio el orgullo de su guitarra. Me dejé de meter los brazos con gran amor, mi madre dorada. Así soy, así nací, porque es que yo nunca voy a cambiar. Que sé cuál es de mi modo, con un sorprendedor que me da. Que se ve la buena música, que la miro y que me disfruté. Que se ve la buena música, que está feliz en lo mismo en serio. El tiempo que aquí nos quente, que está feliz en lo mismo en serio. Así soy, así nací, viviré feliz hasta el cementerio. Así soy, así nací, viviré feliz hasta el cementerio. Así soy, así nací, viviré feliz hasta el cementerio. Así nací, viviré feliz hasta el cementerio. Y así nací, viviré feliz hasta el cementerio. Solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto, te lo importa extrañar. Lo que el cual siempre diga de besos, Los monstruos cada lugar lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más a ti Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para mí Es el momento que te conocí Cambio vida y me enamoré Y por mi alma me he entregado a ti Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí y hay una canción que grabó la dinastía una de las canciones que si se encuentra por ahí la la repositora de las 12 de la mañana, vamos a hacer la invitación acá a que vengan con nosotros acá arriba del escenario ok, la señora Andrea Carrillo por ahí si se encuentra, váltela por favor por acá para el escenario porque en su momento queremos hacerle un reconocimiento por parte de la dinastía de Tuzana y por parte de las autoridades de los padres de aquí de Compadillos una señora que nos pasó una canción que gracias a Dios se convirtió en un éxito grande en el escenario de Tuzana como es el éxito de las 12 de la mañana y toca para su paisana, la señora Andrea Carrillo compositora de las 12 de la mañana la cual demuestra que las mujeres las mujeres también pueden y fíjate de ahí hace rato se vino con nosotros en el proyecto de ahí de Tuzanplán hasta aquí y platicando ahí con nuestro patrón les decía de muchas composiciones bonitas que le han grabado muchas composiciones muchos grupos famosos y pues aquí se encuentran y ahora sí brinden un abrazo para que les escuchen tenemos poco tiempo de conocerla pero sabemos que es una persona de mucho talento desde estas tierras ella es compositora original de las 12 de la mañana y de muchos éxitos más señora, ¿alguna otra canción que haya hecho usted en su historia? además de las 12 de la mañana como les han dicho y que ha sido un gran éxito en esta formidable banda de la dinastía de Tuzanplán tenemos tenemos Maríos a Polonia tenemos unas cincuenas a pesar de todo el daño nos están pasando mi dominía guarda en silencio la mosca las orejotas más de la daño y tenemos un piso acá y me creo acá que es precisamente para esta banda un fuerte aplauso para la señora la verdad de estos talentos muy pocos ese tema de la presencia de Tuencaño es una rodolón también bueno, para nosotros esa mañana muchas gracias hijito la verdad yo le quiero hacer un pequeño regalo es una es una cosa muy pequeñita pero saludamos de todo corazón yo le voy a regalar 200 dólares porque es un es un eso no es nada para lo que nos ha dado la canción durante ¿cuántos años tiene que le grabaste Rodríguez? como 5 o 6 años es la canción que más tiene un sistema que no no son muchas cosas al celular pero a veces se le llama live tiene millones y millones de 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 vistas esa canción yo cuando me le dijeron que la señora había propuesto la canción inmediatamente le dije al señor súbanla aquí a la autobús de la dinastía yo quiero que se vaya aquí conmigo y se vieron sentada ahí en el autobús de nosotros de la dinastía la verdad me siento muy orgulloso y la quiero mucho las puertas de mi casa de tu sandra siempre van a estar abiertos para usted y ojalá Dios quiera y un día nos regale otra canción como esta de famosa gracias señorito ese es un regalo para que usted mañana se encuentre los restos buenas noches muchas gracias a la dinastía a nombre del ayuntamiento de Copadillo en coordinación con la asociación civil sumando esfuerzos y la agrupación musical dinastía de Tuzantla que hoy nos honra con su presencia aquí en Copadillo queremos hacer un regalo nuestro conocimiento nuestra paisana que vivió muchos años en Tuzantla hoy radica en Coacán ahí se dedica a cultivar sus gallinas su maguey y bueno dice así a la ciudadana Elvia Carrillo Carrillo por sus aportes a la música tradicional mexicana a través de la letra y música de éxitos de canciones como son las dos de la mañana a pesar de tu engaño amor fingido calientito y en su cama la mosca y muchos otros éxitos más que han logrado poner en alto su nombre como compositora y sobre todo ser digna representante de nuestros pueblos de la región norte en el estado de Guerrero muchas felicidades lo firma la dinastía de Cusanta y con mucho orgullo y mucho respeto le entregamos estos dos reconocimientos Muchísimas muchísimas gracias a todos a nuestro presidente municipal de compañero a los colaboradores a los organizadores de la Feria Tradicional de compañero y en especial a ese público que ha hecho posible que una de mis canciones pues muy humilde haya llegado a ser un éxito pero pero gracias también a esa brillante interpretación que ha hecho de ella la banda dinastía de Cusanta gracias por ahí por ahí les encargamos otras canciones que están saliendo a la venta así que su mejor aportación es bajar de internet nuestra música y eso es lo que ahora nos da de comer muchas muchas gracias queremos yo la tenía en la lista pero no sabía qué era usted pero qué bueno que ahora coincidimos ahora los muchachos son las dos de la mañana vámonos son las dos de la mañana y yo dos fuertes tocando chavalita porque no amas este que te está adorando son las dos de la mañana o dormir al bañón tomando llevar mi es la causa de lo que me está pasando si este mal de amor me va a ser lo que usted trata con mi amor del corazón pero no me va a ser que me hagas el chato y me des tu corazón y arriba y arriba y arriba con maldito también señores Son las dos de la mañana Y yo tomando Si a mí te desrecausas de lo que te está avanzando Si este mal de amor te va a ser Jesús, mi gran agonía va de corazón Pero mañana, mañana hasta que te canses Ya da libre es tu corazón Jesús, mi gran agonía, mi gran agonía Muchas gracias No me lo esperaba, es muy emocionante Gracias, gracias De parte de Haciendo Santa y los organizadores muchachos Muchísimas gracias señora Y vamos a continuar con más música para que la gente se ponga bailando Gracias, gracias Vamos a continuar con lo que es la música bonita Si le puede dar por acá en el micrófono Robert Santos por lo que es la música Gracias Para continuar pues Ahí tenemos el talento Y tiene más emociones de ella Vamos a continuar, vamos a bailar Y vamos a poner el salto bonito ahí ¡Vamos! 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 El sillón y por cero a la burrita, por cero a la burrita, por cero a la burrita Poco el bachete y vete la suainita, vete la suainita Alguien te va a llover, el camino es culebrera, el camino es culebrera Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero El sillón y por cero a la burrita, por cero a la burrita, por cero a la burrita Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Alguien te va a llover, el camino es culebrera, el camino es culebrero Pero cuando me muero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero Ven cuando me muero, me pongo mi sombrero Con cintilos de la vuelta Y me dio un millón de besos Con trompas y a California Salí roto en pocas vasos Y le dijo a su querida Pronto va de media a tus brazos Y un día me hizo el destino Marcarle un nuevo sendero Le atraveso en su camino A una mujer con dinero Y le traigo su cariño Su confianza la por entero Jamás pensó que su mala De gancho fuera a servir A robar donde llegaba Y ya lo fue a recibir Y los meches lo odiaron Ya no era posible vivir Eso es cierto Otra forma Y eso es cierto Y el saludo para la familia Y el saludo para la familia Pero prefirió morirse Y fue quien el huevo abrió Llevándose por delante Alante del ojo de erupción Sin cobertos al distante De la infección a una mujer Y un día un traficante Mágico de Monterrey El saludo para la familia Y el saludo para la familia ¡Suscríbete al canal! 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 de pelar Saludando a todos los que aquí en Comalillo y a sus alrededores, en la frente de su hospital. Hola señora, Lili Carrillo. Saludando a usted. Me tocó a Marte Cines. Soy un pobre y camina con te. Su amor es sin dirección. No sé ni de dónde vengo. Es la gloria de esto. Pado sol y con el mundo. Ay, qué desgraciado soy. No sé ni de dónde vengo. Y si ven, cómo me crié. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero! ¿Cómo se quiere a un amor que es el primero? ¡Hazla que vuelva! Porque yo sin media muero Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito Santo Tú bien sabes que no quiero ¿Cómo se quiere a un amor que es el primero? ¡Hazla que vuelva! Porque yo sin media muero Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver ¡Ay chiquita! ¡Cómo olvidarte y mirada! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! Por donde quieras que yo voy, siempre me busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no te cuento de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, se me dio Si jamás te vuelvo a ver La gente y la mamá nos vienes a formar Si jamás te vuelvo, si jamás te vuelvo Aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste en mi vida el amor que yo soñé Que empecé a amar por siempre hasta hoy A ver, aunque tú ya no me quieras No te olvidaré de este mundo sacado en mi vida Y me hiciste comprender Que estén todo, 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 mi vida Yo te extraño tanto y ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti Que triste recuerdo Que su amor me dejó Lleva muy dentro, dentro de mí Que su amor me dejó Es verdad, es verdad que no se olvide, es dulce por mí, saludo, hermano. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre, siempre, siempre pienso en mí. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre, siempre, siempre pienso en mí. Siempre, siempre pienso en ti. Siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti. No sé qué le debo a la vida. No sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti. ¡No sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si siempre pienso en ti! Están los dos perpíos, barrera los atacó, matando a uno por uno, y los hierba los mató. Murieron los federales, en las manos de una pierna, cayendo a los mandorales, donde se encuentra madera, que todavía sigue siendo, parece el león de la sierra. ¡Vamos a continuar! A ver mujeres, ¿quién de estas mujeres quiere venir al escenario a bailar esa canción? Demostrar que son de guerreros de la tierra caliente. A ver mujeres, ¿quién de estas mujeres quiere venir al escenario a bailar esa canción? A ver mujeres, ¿quién de estas mujeres quiere venir al escenario a bailar esa canción? Hasta la pierna caliente, ¿quién de estas mujeres quiere venir al escenario a bailar esa canción? ¡Ándale, ándale, con chica, no se hace así, con chica, no se hace así, con chica, no se hace así, con chica, no se hace así. ¡Vamos a todos, ¿quién de estas mujeres quiere venir al escenario a bailar esa canción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias Con Puedaíto, a la escalera con Puedaíto. Vamos a cantar una canción bonita. Dedicada a un abuelito marcos y para todos sus familias que nos han metido en este bonito tema. Para recordar y cantar en el viejo, al ser de la vida, al ser maravilloso, él le va a venir a conocer, Señor de las Casas. Para la gente de Salona que no estamos en el centro de este tema. ¡Gracias! 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 ¡Felicine brake! ¡Ooooh! ¡Ya la mujer ya le bancada en el pasito química! Pero ahora les voy a pedir a ustedes No a lo más sin fuerza, pero Si no a todos ¡Los vamos! ¡Arriba! 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 Vamos a conocer las cagas de medidas ¡Fuerzas de la tarde! ¡Los mandamos a los pantalones amigos! ¡Los postechos de cuerpo! ¡A mi grado! Saludos para Paquito Díaz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se quedaron solitos mis viejos Ese día que salí de mi casa Se llenó mi pueblito muy lejos Y de regresar ya perdí la esperanza De nuestro amor a mis hermanitos Todos se ven y yo a diario jugar Aunque no teníamos juguetes bonitos Éramos fristes, nada nos faltaba Pero tú creciendo y vivir en mis padres A ver a un orgullo para mantenerlos Hoy me mando un tiempo a poder ayudarles Hoy me estoy muriendo por volver a ver Hoy me mando un momento Son las dos de la mañana Y yo a dos puertas tocando Son las dos de la mañana Tu durmiendo, yo tomando amor El coche de la sierra Llevarme desde la causa de lo que me estaba haciendo Si este mal de amor me va a hacer Que fuiste hidratando mi amor de corazón Pero mañana entras hasta que te canses Ya te liberes tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!